Hola amigos, buenos días, soy el meteorólogo Juan Antonio Palma Este es el pronóstico del tiempo para este inicio de semana, para inicio de febrero Iniciamos el mes de febrero con mucho frío, con heladez, con incluso temperaturas no vistas en los últimos años 2018 fue de los últimos años que tuvimos con mucho frío, con temperaturas muy bajas en la región Y al parecer este mes de febrero va a tener condiciones similares a como fue en aquel momento Esto por la llegada de masas de aire de origen polar continental y origen ártico Que son pues obviamente de las más frías que llegan a la región En esta imagen ustedes pueden ver como gradualmente va a empezar a invadir toda la región sureste del país Norte de Centroamérica, incluso hasta las Antillas, llegando hasta Cuba El aire frío, primero de origen polar continental procedente de la parte norte de Canadá Y después será reforzado por aire ártico proveniente de lo que es el polo norte Y vean como prácticamente alcanza todas estas regiones que comúnmente tienen temperaturas más elevadas Son tropicales y pues como van a ver obviamente con la llegada de estas masas de aire Pues un descenso significativo en algunas zonas podrían registrarse temperaturas no vistas en años anteriores Después de varios años calurosos parecer esta masa de aire va a provocar esta situación Es común en febrero que bajen ese tipo de masas de aire frío Pero esta si vendrá con mayor intensidad Aquí tenemos la carta de pronóstico para el martes Vemos que el aire frío con una alta presión va a cubrir toda la región del Golfo de México En la llegada de la región de Cuba El sistema frontal y Cabán se va a extender hasta la región central de los países de Centroamérica Generando todavía hay algunas lluvias, incluso algunas lluvias para el sureste de México Pero en toda esa zona vamos a tener esta masa de aire polar en proceso de modificación Que sería reforzado con el paso de los días para el miércoles Vemos que va a moverse un poquito más hacia el oriente Ya el sistema frontal y Cabán seguirá Pero ya como estacionario sobre el Caribe, sobre las Islas Antillas Llegando hasta Centroamérica y generando algunas lluvias Pero la extensa circulación del sistema Y sobre todo que vendrá a reforzarse aire pesado, aire frío proveniente del polo norte Se va a ir modificando y bajando hacia toda esta región Y va a mantener ambiente bastante fresco Principalmente por la noche y el amanecer Para el jueves continúa esta circulación Generando tiempo estable, frío Por la tarde tal vez agradable Pero ya a partir de la noche y el amanecer frío Frío sobre todo para estas zonas tropicales Que no están acostumbradas a este tipo de temperaturas En toda la región con algunas lluvias Otro sistema frontal estaría llegando al norte de México Posiblemente para el próximo día jueves Pero este al parecer podría ser que llegue a la zona de la península yucatán Sobre este país hasta fin de semana Y bueno, ¿qué es? ¿Qué tanto va a bajar la temperatura en la región de la península de Yucatán? Pues los mínimos absolutos que se prevé Puede variar, pero sí va a haber una condición de temperaturas Dentro del segundo nivel de la DES Que es temperaturas en un rango de entre 5 y 10 grados celsius En prácticamente la mayor parte de Yucatán Parte occidental del estado de Quintana Roo y la parte oriental de Campeche Y en las zonas costeras entre los 10 y 15 grados celsius El nivel 1 de la DES No se descarta, no se descarta que en la parte sur de Yucatán Parte centro de Yucatán Las temperaturas puedan ir por debajo de los 5 grados celsius Ya se alcanzaron el nivel 3 de la DES Que es entre un rango de entre 0 y 5 grados No estamos diciendo que va a llegar a 0 Sino que dividiéndole la DES en rangos El de 0 a 5 Pues esto podría ser incluso 4, podría ser 3 La situación es que realmente es muy complicado Ser tan preciso en la situación de la temperatura mínima Y pues estamos manejando estos rangos Pues de todas maneras es una situación de bastante frío A la que no está acostumbrada la gente de la región del Benínsula de Yucatán Porque estamos en una región tropical Así que abríguense bien, tomen sus precauciones Les deseo una excelente tarde Agradecemos a nuestros patrocinadores Dinero inmediato, tu aliado efectivo Construir comienza en ConstruPack